bienvenida de una vez al nuevo campeón mundial de peso gallo del cmb alexandro el peque santiago que nos va a dar un tiempo porque anda muy ajustado de hecho llegó a desayunar y no está regalando tiempo de su desayuno gracias alex gusto salvarte y felicidades que gran triunfo con una leyenda como es monito doneyo hola qué tal este gusto es contento contento de estar con ustedes y pues agradecido por esta victoria estamos muy contentos de ser campeón del mundo para tijuana y para todo méxico ya te cayó el 20 de lo que pasó ese día ya te cayó el 20 que es campeón del mundo y de que le ganaste nonito doneya ya dimensionaste el tamaño de esa victoria no así ya este la verdad que muy contento muy alegre contento motivado de de saber que pues se cumplió el sueño que tanto quería que era ser campeón del mundo que es ser campeón del mundo y pues lo logré ahora sólo es cuestión de mantenerse que es lo más difícil y pues así trabajando duro porque queremos es el comienzo de cosas grandes que van a venir para mí para mi carrera de que como usted saludo con gusto carlos m te pregunto ahí estamos viendo parte de lo que fue tu combate contra contra nonito platícanos poquito a poquito cómo fue lo que te encontraste arriba del ring cómo lo fuiste resolviendo no pues fue una pelea una pelea que sabíamos que que íbamos a tener a a un experimentado nonito donadre que que nunca dejó de ser peligroso no ha dejado de ser peligroso tiene una zurda muy fuerte sabíamos que 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 iba a ser de peligro pero pues hicimos un gran trabajo hicimos una buena preparación y pues supimos supimos resolver este la pelea sé que hubo algún momento en el que tú dijiste ya le gané antes de que se dieran a conocer las puntuaciones durante la pelea tú pensaste no tinto no me va a ganar el día de hoy no yo desde que me hicieron de la pelea yo ya tenía la mentalidad que tenía que ganar en la hora de la pelea desde que subí yo iba con la mentalidad ganadora para eso me preparé muy duro y pues dio resultado creo que hicimos una gran pelea hicimos un buen trabajo arriba del ring y nos llevamos la victoria como tenía que haber sido te voy a hacer dos preguntas rápido que tan nervioso estabas cuando empezaron a darse a conocer las puntuaciones porque ya te había pasado algo similar por otro título cuando empiezan a las tarjetas y quedan una muy cerrada 115 113 pensaste que te le iban a quitar cuando esa esa puntuación la verdad que sí estuvo muy muy cerrada y si me quedé aquí me saqué un poco de onda pero pero dije no no esta pelea es mía esta pelea yo sé que la gané ya cuando escuché las otras dos dije no si este es esta esta va a ser mi pelea y pues gracias a dios se dio el resultado y la segunda antes de pasar con carlos una de las escenas más emotivas fue cuando ya se va a conocer el veredicto nonito va hacia ti te abraza que te dice al oído bonito donde ellos me da este la felicita me dice que soy un gran campeón que estoy en el top de los peleadores y que estoy echando ganas te dice gerardo lópez nonito vener destrozó el cochulito con un golpe me da gusto que lo derrotarás dice gerardo y adelante fíjate que en el round 3 creo me alcanzó a conectar una zurda que tenía la mano abajo me la conectó pero gracias a dios no me puso no me puso mal no me puso hice creo que hice buena preparación que me la conectó pero siempre estuve bien pero sentí la mano en este momento a partir de ahí pues ya estuvimos con la mano bien atenta arriba siempre porque como te digo nonito la pegada siempre va a estar ahí y era de peligro quedársele parado que bueno que lo comentaste porque es lo que te iba a decir hay mucha gente que dice que pega como patada de mula este y que la pegada es lo último que se pierde ya nos platicaste ahorita y eso es bueno dice marco verdejo felicidades alex nada fácil nonito buena victoria a mantenerse lo fácil es llegar mantenerse es lo difícil buen trabajo mucho éxito dice marco verdejo no así es gracias este es correcto lo que dicen llegar es fácil mantenerse es lo difícil pues aquí pero dios nos vamos a mantener muchos muchos años este es uno de muchos yo quiero la verdad que reinar la división 116 libras y esperemos en dios que que así sea y se está muy buena la división no está muy buena y difícil la división de peso gallo y difícil pero no imposible yo yo me siento seguro y sé de mis capacidades y sé que puedo puedo con cualquiera de este cualquiera que te veo ahorita que te veo con el cinturón es cierto lo que dicen los boxeadores que el cinturón estamos más bonito cuando lo traes que cuando lo ves de lejos no así es está hermoso este cinturón la verdad que que era lo que siempre había soñado había querido desde que comencé en el boxeo y gracias a dios se me dio y pues como te digo ahorita ya tengo muchas metas siendo campeón del mundo y quiero reinar mi categoría sé que sé lo que tengo y sé hasta dónde puedo llegar y vamos por más dices esto felicidades campeón eres un orgullo de tijuana y así como esas hay varias mi querido álex ahorita ya llegamos ya eres campeón ahí está la prueba y la tienes en ese hermoso cinturón emblemático del consejo mundial de boxeo te preguntaría en este cierre de año acabas de ganar la pelea ya más o menos tienes una idea de lo que sigue pues me comentaron que posiblemente peleo para noviembre diciembre que lo más seguro es que sea de noviembre la verdad este no no sé todavía pues que vaya a pasar pero eso fue una de las cosas que me hicieron que que posiblemente regreso en noviembre y siempre y pues estamos listos estamos listos para quien sea estamos listos para defender esto esto me costó mucho trabajo y va a ser muy difícil que alguien me lo quiera quitar y como te digo tengo mucha hambre de ser y quiero quiero a lo mejor yo quiero ir por todos estos campeonatos convertirme como no en campeonato es posible ve que será posible que nos pases rapidito a roberto kirarte o se te complica mucho esta es la gran ventaja de estar en vivo que se pueden hacer este tipo de cosas roberto nos quedamos con mucho gusto cómo estamos qué tal mucho gusto cómo estás todo bien gracias a dios cómo andamos cuéntanos qué nervios y qué tensión traían en la esquina durante esos 12 rounds intensos que vivieron ahí con el peque y nonito y hubo mucha presión toda la pelea durante toda la pelea hubo mucha presión mucha preocupación por porque estamos conscientes del poder de nonito pero gracias a dios el peque se aplicó arriba del ring y las cosas se dieron oye que traía el referee que muchas veces habló con el peque no le bajó puntos pero muchas veces le decía algo al peque que le decía el referee no no simplemente nos comentaba que el corte había sido un golpe y el segundo es un cabezazo nunca nunca estuvo metiéndose con nuestro trabajo la verdad indicación normal de 10 segundos salgase de la esquina pero nunca siempre nos dejó trabajar ah ok roberto lo único que nos decía es que no le pusiéramos muchas más serían las cortadas no quería que le pusiéramos nada pero era el trabajo de nosotros pelear con ellos roberto la confirmación de un trabajo familiar que ha dado muchos campeones del mundo para tijuana así es un trabajo de mi papá de toda la vida no y ahora de mi hermano y mía que estamos ayudando a mi papá y gracias a dios parece que estamos haciendo las cosas bien mire aquí está el resultado el título era vacante porque lo dejó precisamente y no bueno dejó vacante para subir a super gallo adquirieron algún algún compromiso de ganarlo algún algún retador oficial o alguna revancha se escribió alguna cláusula de compromiso para la primera defensa no lo que pasa como éramos los retadores inmediatos no hay cláusula de revancha ni nada simplemente esperar nada más lo que queremos es unificar los campeonatos del mundo nada más no se deja una una revancha con donito si la quieren estamos puesto nosotros pero no creo pienso que no necesito se va a ayudar aquí dejando algo bien importante no al momento de convertirse en campeón del mundo bueno obviamente hablamos de una fin de semana sócrates o de tres cuatro días con dos campeones uno mundial y el otro en vías de no no se te escuchó ah ok correcto no posible simplemente dejar desayunar a álex y a roberto les tocó ver ustedes estaban no sé si investigadores o ya estaban en zona de ring les tocó ver la pelea de de crowdford y spence la miramos en el camerino por la televisión y qué espectáculo les tocó ver cómo la vieron pues yo pienso que pelea de un solo lado mucho calibre de parte de crowd así es los dejamos desayunar muchas gracias por su tiempo caballeros felicidades a la familia kirarte y al peque obviamente este y este y esta es su casa esperamos esperamos molestarlos pronto para otra entrevista no cuando se les ofrezca aquí estamos y gracias por el tiempo ustedes saludos saludos campeón muchas felicidades gracias amigos